Siempre es un gusto recibir al señor alcalde Saúl Cárdenas, presidente regional 6 de AME. Bienvenido siempre a Cuenca. Nos ha traído lluvia hoy, señor alcalde. Tiempos que no llovía en la mañana aquí en la ciudad. Bueno, creo que hay varias formas de poder celebrar los éxitos de los pueblos. Cuenca se va convirtiendo en un icono turístico. Sí, señor. Y creo que el haber recibido un Oscar a nosotros como descendientes de la SUAE nos da mucho gusto, alegría y felicitar a la ciudadanía de Cuenca, a sus autoridades. Creen que este es el resultado de todo su trabajo, de todo su esfuerzo. ¿Ha podido hablar con su amigo alcalde Marcelo Cabrera? No todavía, pero pienso luego conversar con él. Y en el mes de octubre estaremos haciendo una feria turística amazónica aquí en Cuenca. Qué buena cosa. Ya hay la coordinación con el colega alcalde de acá de Cuenca. ¿Para cuándo? ¿Para octubre? Para el mes de octubre. ¿Ya? Entonces, este será como un preludio a las festividades de la ciudad de Cuenca, ¿no? Le esperamos. Así es. Pero siempre que se traiga también su relacionadora pública, Jessica, ¿no? Sí, sí. Siempre camina con nosotros, ¿no? Muy bien. Mire, qué importante el hecho de poder nosotros fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. ¿Cómo quisiéramos que no hayan absolutamente diferencias entre un gobierno local y otro? Así es. Los territorios obligan, indudablemente, a que tomemos decisiones distintas en un sitio y en otro sitio. Pero es importante para nosotros, hoy que representamos al AME Regional 6, fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en todos los ámbitos. Hemos hecho gestiones, capacitación, el tema de ordenamiento territorial, planificación estratégica, y hoy estamos con algo importante que exige la Contraloría, que exige el Ministerio de Finanzas, y que es esto de la revalorización de los bienes de larga duración. Ahí hay una transitoria en la base legal, que es importante. El facilitador hará una presentación específica sobre el tema para que los responsables financieros de cada gobierno local, los responsables de las bodegas de cada una de las instituciones, puedan llevar el registro, la administración, el control de estos bienes de larga duración, y puedan ellos sustentar y justificar ante el Ministerio de Finanzas a tiempo, como deben hacer las cosas. En ese sentido, ha habido alguna preocupación de algunos gobiernos locales y nosotros, en base a ello, se ha hecho la gestión y con el equipo técnico del AME que tenemos acá en Cuenca, se ha hecho el trabajo. Y hoy estamos, ayer con Azuay, hoy con Cañar y Morona Santiago, y mañana también arrancamos otro taller en el tema distinto, ya de lo uno, que es el manejo de los residuos sólidos, manejo de los residuos sólidos, donde es interesante saber cómo están funcionando los rellenos sanitarios, que en la base legal, qué cambios existen en el tema del manejo de los rellenos sanitarios, cómo están sucediendo los cierres técnicos de los botederos de basura, que es sumamente interesante, porque usted sabe que ahí está un impacto ambiental interesante, manejo de lixiviados, qué hacer con el tema de los residuos orgánicos, hay municipios que están ya transformando en humos, en abono orgánico. Es decir, ¿cómo están los resultados de eso, señor alcalde? Bueno, van siendo exitosos en algunos lados, hay experiencias que han sido ya contadas en algunas universidades, inclusive en Estados Unidos, en Miami, en los encuentros de alcaldes, han sido ya demostrados por algunos cantones la importancia que tiene el manejo de los recicladores organizados para que los materiales reciclados, como cartones, plásticos, etcétera, tengan la reutilización. Entonces, en ese sentido, interesantes experiencias en algunos lados. Pero también en otros lados, la basura orgánica de la ciudad, que son juntados en algún momento con los residuos de los camales y transformados, digamos, con un proceso interesante que se realiza a nivel de los rellenos sanitarios para transformarles en abono orgánico. Para nosotros ha sido, por supuesto, un tema interesante y hoy quisiéramos que todos los municipios, que todos los técnicos que están responsables de estas áreas, conozcan y hagan las cosas exactamente con estas experiencias ya vividas y que han tenido éxito en algunos lados. Antes, señor alcalde, prácticamente eso era desechable, eso no se sabía el potencial que puede tener este tipo de desechos orgánicos para un beneficio y obviamente, pues, me parece que los señores alcaldes o los municipios, en este caso más bien, están pasando las pruebas que hace mucho tiempo emprendí este proyecto, ¿no? Obviamente se debía haber hecho desde hace mucho tiempo, pero de repente nosotros decimos nunca es tarde, ¿no? Especialmente cuando hablamos, en algunos lados me dicen, vea, somos un cantón libre de contaminación, en otro lado igual, somos una provincia libre de contaminación cuando de repente, inclusive en coberturas de alcantarillados sanitarios tenemos un 30, 40%, significa que ese 60% está haciendo contaminación de las aguas, de las playas, etc. ¿Cómo han analizado a Cuenca en este sentido? ¿Cómo estamos trabajando en los desechos? Creo que Cuenca es un ejemplo, tiene una empresa muy importante como es Tapa, creo que ahí hay un trabajo profesional de trayectoria, de historia, es un referente en algunos lados a nivel de los países de Latinoamérica, no solamente en el Ecuador, entonces yo creo que ahí, inclusive en el tema de planificación, participación ciudadana, es un referente, cuando uno está a veces en Chile, Argentina, y toman como ejemplo, toman como referencia a Cuenca, o sea, uno se siente, claro, uno se siente bien también, ¿no? Apropiado, ¿no? De la felicitación. Exacto, y obviamente cuando pasan y tenemos oportunidades de representar, por ejemplo, en este caso como es el AME Regional 6, con una política que viene también desde el AME Nacional, por supuesto, representada por el compañero Daniel Avesilla, es interesante poder hacer cosas como estas, fortalecer las capacidades de respuesta desde los gobiernos locales y para ello los técnicos responsables de cada una de las áreas deben estar fortalecidos su conocimiento, porque el hecho de la práctica ya existe en algunos municipios, pero poder transmitir esa práctica de algunos municipios a todos los municipios significa que debemos capacitar a todos los que están responsables de estas áreas. Creo que es importante aprovechar la ocasión también para un poco decir que estamos en el tema académico, mirando algo interesante y estamos firmando un convenio a este fin de mes con la Universidad Estatal de Cuenca, que han hecho un trabajo importante en el tema de la gestión con la CAF, obtener algunos recursos y trabajar en un convenio interesante con el municipio de Sucua, esto ya no es como AME, sino como municipio de Sucua, para poder fortalecer el tema de la capacidad en el asunto de gobernabilidad, en la gestión, gerencia política y gestión pública. Son temas sumamente importantes que van a favorecer a personas que busquen, que quieran ser concejales, que quieran ser alcaldes, que quieran seguir trabajando como servidores públicos en los municipios y nosotros creemos que el tema gobernabilidad no es simplemente el tema de hacer gobiernos, el tema de poder hacer una relación importante entre la ciudadanía, la estrategia de desarrollo y en este caso los recursos con los que contamos en algunos sectores. Entonces también estamos inmersos en esos y algunas obras que por supuesto se están haciendo también en esto de saneamiento básico, como agua potable y alcantarillado. Anoche venía muy contento de socializar un proyecto que inicia el día de hoy, que está sobre los 2 millones, que es alcantarillado de Sanitario Cubial. En Sucúa, en un barrio importante. Interesante el hecho porque en tiempos difíciles donde no hay muchos recursos, seguimos caminando y como AME regional estamos interesados en sesiones de trabajo que hemos tenido ya con algunos señores ministros que trabajarán para todos los municipios de los 34 alcaldías del austroecuatoriano. Muy bien, muchísimas gracias. La presencia de Saúl Cárdenas, alcalde de Sucúa y presidente regional 6 de AME, hablándonos de estos importantes talleres técnicos para los municipios, como ustedes han podido escuchar precisamente en la entrevista. Avanzamos con más, tenemos mucho más contenido para todos nuestros queridos televidentes.